No, no, mejor no, mejor no, no le voy a dar tanta importancia, no voy a subir un tema para este pete para mi canal, nada que vaya, porque ahora se viene mi disco, se viene un videoclip, estreno hoy, estreno también un videoclip la semana que viene, nada, te voy a hacer pelota en las historias, escuchá bien las historias, Walt, y te vete, y qué tal, y toda, esto, ¿cuánto dura el tema? Un minuto. Un minuto, un minuto, entre lo que estoy hablando antes del micrófono y lo que rapeo, en ese minuto te estoy diciendo que sos un tremendo chupapija. Escuchá, porque te iba, lo iba a subir a mi canal, pero pota, realmente, no, no, no vale la pena, o sea, sos un descanso, así que nada, tomá, te lo regalo por historia. Eso es lo que vas a hacer, no es raro, hermano, está re confundido, no, te expliqué, no es pi, encima un productor que vos tenés, que es amigo mío, que a mí me procedás y me contó que te corrió el recargo y que estabas primero y no se levanté más. En un segundo, ¿por qué? Entra, Lucas. Quieres estar en el TV, yo sí salía, vos no te pidiendo, te sentís feliz, con esa técnica de screen, pa' tirarte no servís, bitch. Lo que gastaste en la produce, lo gastaste en un Genesí, cheto de Martínez, vos no conocés la actriz, solo nombras a terceros pa' poder mamar un feed. Y que te parás de mano, me estás haciendo reír, si mi hermanito chico dura más que voy en el ring. Eres hip-hop, solta el beat-box, soy el beat-box, rompí el beat-box con un himno, soy yo mismo, vos el mismo de hace tres años. Yo en fase diez años, es tan fácil, la gente pinta a hacerle daño, soy la abeja negra del rebaño. Ey, nada, te estoy cansando. En serio, porque la vaina es la que tenemos que trabajar en serio, ya terminó toda esa vaina, pero bueno, a todos los mamahuevos hay que hacerle que coman, que coman, y más a los mentirosos, a los mentirosos, mamabicho.